A veces yo me pongo a pensar y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si nos siguiéramos juntos? O si Dios me busca y me largo de este mundo Pensamientos van y vienen en cosas de segundos A veces me pregunto ¿Por qué es tanto pasado? Y mismo me apunto, yo mismo me disparo En no darme cuenta lo que tuve a mi lado Tengo que seguir por lo que nunca me fallaron A veces yo me pongo a pensar en que fallé y como lo puedo arreglar Pasar a tu lado una vez más Pero te lo echen es claro y no se puede alterar Quisiera devolver el tiempo que perdí Decirte lo que siempre te quise decir Expresarte todo lo que te quería expresar Y mostrarte lo que tú vales para mí Pero de qué sirve al caos que te fuiste Y yo me quedé aquí si le estoy triste Aunque me contenta que te va bien con él Pero es que en el fondo te quiero volver a ver Ahora me la paso deambulando como un loco Solo por la calle con mi corazón roto Esa es la verdad, no, no, no lo puedo negar Lo único que me levanta es recordarlo de nosotros Yo te extraño mucho y me haces mucha falta Solo que mi cuarto la soledad maltrata Lo único que quiero es pisarte otra vez En no poder tenerte te juro que me mata A veces yo me pongo a pensar y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si no siguiéramos juntos? O si Dios me busca y me largo de este mundo Pensamientos van y vienen en cosas de segundos A veces me pregunto por qué es tanto pasado Yo mismo me apunto, yo mismo me disparo Al no duerme cuenta lo que tú ves a mi lado Tengo que seguir por lo que nunca me fallaron A mí sinceramente casi no me importa nada Muchos pensaban que con esto yo jugaba Pero como Jordan tengo lista mi jugada Con el 23 es mi canasta preparada Lo único que falta eres tú en la jugada Ahora soy distinto aunque ansío tu llegada Emociones por el piso y mural bien parada Pero si me mata mi alma va en picada Ahora me pregunto otra vez ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Para que tú vuelvas a mí Y besarte otra vez Ahora me la paso de ambularlo como un loco Solo por la calle con mi corazón roto Esa es la verdad, no, no, no lo puedo negar Lo único que me levanta es recordarlo de nosotros Si esto es una guerra entonces yo soy un guerrero Armadura de plata y espíritu de acero Haría lo que fuera para yo verte de nuevo Ya que para mí siempre fuiste lo primero A veces yo me pongo a pensar y me pregunto ¿Qué hubiera pasado si nos siguiéramos juntos? O si Dios me busca y me largo de este mundo Pensamientos van y vienen en cosas de segundos A veces me pregunto ¿Por qué tanto he pasado? Yo mismo me apunto, yo mismo me disparo En no darme cuenta lo que tuve a mi lado Tengo que seguir por lo que nunca me fallaron Me pregunto, pregunto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.